Porque por más que ande high, fruto por la night Nadie se acerca y mira bien de cerca mis eyes Perdonando lies, sintiéndome dry Aunque esta mierda me haga tocar el sky Siempre yo, quien si no, caminate por tu amor Capaz de saltar si me lo pides ¿Qué pasó? ¿Qué falló? Lo di todo y no va todo